Tienen algunos goleadores, o algunos para definir dentro del área, porque le ha pegado muy despacito, de primera, dentro del área, pero con ese toque suave y por el centro del arco. ¡Defi del arquero! Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota, que por eso hemos visto un gol de otro planeta. ¡Le ha pegado de forma maravillosa! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gracias!